No, con mi cara de fuma, ve. Es el jugador de la yerba. Yo tenía que haber traído mi Bob Marley y sueldo. Bien, ponen para acá. ¿Dónde están los vasos de Dime? Ok, ven las mangaritas. Mira este con los peones. ¡Está muy rachas! Por esto se pudo los anteojos. Muy buen swimming. ¡Canción, Anitta! ¡Anitta, I love you! ¡Está muy racha! ¡Te amo, Lesslie! ¡Te amo, Lesslie! ¡Te amo, Lesslie! ¡Tú estás lindos! ¡Love you! Mira mis tortillas. ¡Mira mis tortillas! Enfocándome una cosa.